Bienvenidos al canal de La Parafarmacia en Casa. Soy Ana Belén Castejón y hoy vamos a hablar de suplementos que nos pueden ayudar a mejorar el estado de ánimo. No son sustitutos de ningún tratamiento farmacológico. Si tu problema es una depresión, no es que estés triste, alicaído, cabizbajo, etc., sino una depresión, tienes que ponerte en manos de un profesional médico que pueda valorar si lo que necesitas es un tratamiento farmacológico. Y si ya lo estás tomando, cuidado porque hay cosas que pueden interaccionar. Para poder ayudarte a elevar el estado de ánimo, a ver las cosas con una mente más positiva, tenemos este producto, lo que contiene es triptófano, vitaminas del grupo B y grifonia. Contribuye a mejorar el estado psicológico normal y al correcto funcionamiento del sistema nervioso. Otro suplemento que nos puede ayudar para esto es este, el 5-HTP, es decir, el 5-hidroxitriptófano, más conocido en realidad como triptófano. Este es el complex de Solgar que lleva, además del triptófano, lleva también valeriana, magnesio y vitamina B6. Contribuye a que podamos dormir mejor y es un precursor de la serotonina. Ojo, porque puede interferir con medicamentos como el citalopran, el citalopran, la fluoxetina, es decir, medicamentos que sean para la ansiedad o para la depresión. Y para el estado de ánimo, es fundamental dormir bien. A veces el problema es que estamos cansados y a veces eso hace que no podamos dormir bien. Suplementos que nos ayuden a dormir bien, hemos nombrado el triptófano, pero también tenemos otros que llevan, por ejemplo, este es muy novedoso porque lleva, además de la valeriana, lleva también el cannabis. No es adictivo, no causa adicción. Y tenemos este, el dormipal, que a mí me gusta especialmente porque tiene una cápsula para el día y otra cápsula para la noche. La del día contribuye a que estemos en un estado más relajado y por lo tanto que veamos las cosas de otro color. Pero luego tiene el comprimido que es para la noche, quien es el que nos va a ayudar a dormir mejor. Y como hemos dicho, todo esto redunda en un mejor estado mental. En la actualidad hay un montón de suplementos alimenticios que contienen estos principios activos. La melatonina, precursora del sueño. La valeriana, el cannabis, con sus propiedades relajantes y sedantes. El 5-HTP, precursor de la serotonina, esa hormona de la felicidad y que además nos ayuda a dormir. Todos estos suplementos puedes encontrarlos en nuestra página web www.laparafarmaciaencasa.com Si tienes dudas, cuestiones, opiniones, algo que aportar, estaremos encantados de recibirlos en comentarios. Recuerda, dale un like al vídeo si te ha gustado y nos podemos encontrar en nuestras redes sociales Instagram y Facebook. Nos seguimos viendo en los vídeos de La Para Farmacia en Casa. Un besito, chicos.